Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. ¿Seguro que está muerto? Sí, tío, en el combat 2 me salen los dos, pero no sé por qué, él me ha dejado Wunder a mí a 4 de vida cuando lo he matado. ¿Dónde los mataste? Uno en la plataforma, al bajarse del mini, y otro debajo de mí, en la grúa. Que salen los dos kills, kills. Me ha dejado Wunder a 4 de vida, me ha dejado Wunder. Venga, aquí hay uno. ¿Me lleva? Uno acá y otro, tonto. Aquí está, aquí viene, lo han luteado a la mitad. ¿Ah, él lo han luteado a la mitad? Bien. Entonces el pavo está por aquí. Ya me va, la trisca de la... Se puede haber ido de sobra con el mini cuando nos veía llegar. Claro. Me la va, tipo. Por cual ya terminó la... Por cual ya abajo, en él. Uno, son dos. Muerto también. Muerto. Esos son los que han ido primero con la barca, que no se han ido, loco. No, esos son los que han vuelto a venir, que son los que he dicho yo de la casa. Estaban teniendo con linterna y todo. Pero, ¿cómo han ido? Con la barca. No, nadando. O la barca la han dejado a tomar por culo. Trisca, trisca. ¡Atrisca el molino! ¡Atrisca el molino! ¡Atrisca! ¡Atrisca! ¿Qué tipo yo el gitano este? Pues si tiro un Ben Mercedes al agua, no me va a tirar un minicóster al suelo. ¡Atrisca, aterrizca! ¡Aterriza, aterriza! ¡Ande! ¡Feliz! No se puede subir, ¿eh? ¡Trisca! ¿No? ¡Vale! ¡Atrisca me he quedado bukeado! Muertos todos. Subí, anda. ¡Está hostia! ¡Ah, me ha inducido a mi cuerpo! Un LR, el airdrop. ¡Que suben, eh! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, base! ¡Quiero meterle ahí dentro, tío! ¡No se puede! ¡Ahí está! ¡Bum, bum, base! ¡Guille, por ahí hay una ventana, por el lado! ¡Hay un huequecillo en la puerta! ¡Mírale! En el otro, en la otra puerta, tú. Sí, a ver si vienen los demás. No, no, allí, en la puerta. ¿Ves el hueco? Ahí, ahí encima tuya. ¡Vente con todos los pepos, cono! ¡Vente! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Eh! ¡F plumbing! ¡H всей! ¡Hello! 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 ¡Alto! ¡Toma, vácalo! ¡Hello! ¡Está mullado! ¿Tienes que subir por lo que es... ¡Eh?! Con lo que es la cola... ¡Ehhh! ¡Ah, toma Guille! ¡Maja lanera ahí! ¡Saludalo! Salúdalo ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Pues lo vas a ver ahora Mételo explosivo a las puertas Tira para dentro alguno Si llevas pepo, tú no entras, Manuel Toma, toma, toma ¿Qué hay? What the fuck is that, man? Espérate C4, C4, quítate Va, eh, tira Tírale, sal O te viene ahora de atrás Bueno, que ha toqué un poquillo No, no, no Pa' abajo es de una, eh Como loco, tírale, tírale, tírale Tírale, tírale Alto Vale, quítate, Manuel Vete a las puertas, una a una Aquí, Manuel Dale Oh, vaya como un pepo ¿Ya? ¿Está abierta? Sí, ya está abierta La comida Las camas, eh ¿Qué es eso? ¿Por qué me sale eso? Salid, salid de aquí Sigue, vete Explosiva Vale, no hace falta Le tiro los hachas Armario Explosiva el armario Ni papipas tenía Néstor Loquete Bueno, vamos a buscar otra cosa Madre mía, loco Es por la hierba Es que mira qué pedazo palmo de hierba, eh Me pega el heli y me mata en la calle ¿Eh? Por la espalda, por la espalda Me tiran otro, tío Hay tres, eh Son tres, sí ¿Estáis muertos todos? Pues estamos jodidos Son un puñado por la izquierda Un puñado por la derecha Uno muerto Nada, estoy muerto Estoy muerto Me dispara también el L-26 Ahí van down timing Que flipas, loco Me pega en el L-26 Y ya parece un tío Por acá por dentro No puedo hacer nada No tengo ni cura Dos muertos Yo estoy dando las de He matado He matado uno o dos, eh El L-2 me da igual Lo he matado o no lo he matado, tío Yo creo que no lo he matado A tres de vida se ha quedado uno y otro a 22 No lo he matado Queda gente, eh Bueno, primico Vamos a ver si llegamos en este vídeo a la meta de 450 likes Y tenéis un vídeo pasado mañana Además, todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción ¿Qué tal si os pasáis un día? Me dejáis un follow y pasáis a saludarme ¿Dónde es fuera? Muerto Lo veo Cuatro Cinco Le da cinco hits Dole, mocha, otro Mocha, otro Muerto, otro Le he matado uno aquí en el tren también Fuera de los muros Muerto Full HQ ¿Lo habéis looteado? Manuel, Manuel, lootealo Muerto Muerto, muerto el negro Sí, lo veo, lo veo Muerto este también ¿Quién es ese de negro? Mocha, aquí Muerto otro, muerto otro Rematao ¿Estáis todos muertos? No, yo estoy vivo Lootea, lootea todo el arma y pírate Lootea todo el arma y pírate Te estoy cubriendo Todas las armas y pírate Cascos y armas Llevo todas las AK y todo, loco Pilla, pilla lo que puedes y pírate Tú, Manuel Eres tú, Manuel Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Va uno por L20 Por aquí, por el suelo No, aquí te lo arman, loco Hola, nunca hay aquí, chavales Que lleva Fuf, lo más grande Tenéis que venir Voy para allá Voy para allá con el eléctron en eléctron Espérate, me pregunta Sejármelo contigo Mamá Tanza pepo de todo Espérate Miramos Corre de qué, hermano Tendría que coger un frango Cámano, ¿qué? Venga, sube, corre Soy yo, eh, Tore Tenéis que venir, loco Más malo que hay aquí Pepos de alta de todo Quedado Tendría que ir LíAU Tendría que ir Tendría que ir Tendría que ir Número Tendría que ir Tendría que ir Ay, ahí, eh En fin Júmero En fin Estaba aquí, por la cabeza, ¿aloco? Aquí, aquí, aquí. Aquí abajo, está aquí abajo, ¿eh? Por ahí está enraillando también. Está ahí dentro. Ahí, por el agujero este. No está ahí, coño. Me ha reventado, me ha reventado. Me ha reventado, eh, voy a dos. Me ha tirado a pepo y me ha tirado a pepo. Se ha matado, se ha matado. Me ha tirado a pepo y me ha tirado a pepo y me ha tirado a pepo. Me ha tirado a pepo. Dejadme una bala de AK, tío, eh. Cuarto ese Cuarto, 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 debajo De este, de este Bueno primicos, recordaros que he activado a los miembros del canal Así que podéis apoyarme de manera económica Aunque también podéis apoyarme solo dejando un like Y suscribiéndolos al canal Así que si os ha molado el vídeo, dejaros ese pedazo de like Activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo Chau